Chicos, en este video tenemos solamente malas pinches noticias. Y es que Bungie otra vez se volvió loco, está haciendo las cosas bien y de nada dice a la mierda lo que he construido, lo que estoy haciendo, me la suda. Regresemos a los inicios y caguémosla un poquito para que no se pierda la costumbre. Así es chicos, lamentablemente vamos a hablar de cosas importantes como estandarte de hierro, más nerves que otra cosa y cambios que entrarán a mitad de temporada, que te dejarán un mal sabor de boca dependiendo qué jugador seas, puede que te gusten, puede que estés feliz, eso sí, es un hecho dependiendo del gusto, de la situación, si eres víctima o victimario, o simplemente te encabrones o te vuelvas loco, o te da igual, así de sencillo, no pasa nada. Al final del día depende mucho del enfoque o a lo que juegues. Empezando chicos con Iron Banner. ¿Qué va a pasar con estandarte de hierro? Lord Saladino regresa a la torre la próxima semana con una nueva edición. Dado que estandarte de hierro es una de nuestras tradiciones más antiguas, uno pensaría que la vieja bestia de guerra no puede aprender algunos trucos nuevos, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Así que para empezar Iron Banner, ahora será un evento de dos semanas, de dos pinches terras. Semanas. No chicos, estoy riendo, pero en verdad por dentro estoy sufriendo, me quema por dentro esta noticia. Dos semanas del peor modo de juego del crisol. Es que ¿a quién carajo le interesa jugar dos semanas el mismo evento? ¿Quién chingados le preguntó a Bungie? ¿Quién chat? Pónganlo en el chat. Yo le pregunté a huevo en el foro de Destiny de Bungie y yo les dije ¿por qué no dos semanas de estandarte de hierro? Esto obviamente es una noticia que bueno, reitero, creo que a la mayoría no le gustará. A mí personalmente me caga jugar estandarte. No es que sea malo, pero no es mi modo de juego favorito. O sea, no estaría mal si por ejemplo Bungie dijera vamos a activarlo dos semanas, pero continúa pruebas los series como lo era hace tiempo. Recordemos que antes se combinaba estandarte, pruebas, competitivo y todo funcionaba de forma correcta y tú jugabas lo que querías. Y este pleito lo he tenido toda la vida con Bungie. ¿Por qué siempre tenemos que elegir lo que ellos quieren? ¿Por qué no carajo habilitas todas las opciones y así cada quien juega lo que prefiere? En fin, déjame en los comentarios qué opinas. Además de esto chicos mencionar que la primera semana tendremos un modo de juego y luego la segunda semana tendremos otro modo disponible. Esta va a ser la primera versión de Iron Banner para Echos, que es el acto 1. Y el primer modo de juego será Control y el segundo será Tributo. Recordemos que la temporada 23 había un sistema en el cual tú podías seleccionar lo que quisieras. Si Control, Fortaleza, Erupción o Tributo, pues bueno, también se la suda a Bungie, lo van a eliminar. Ya no vas a poder elegir ya que dicen que divide mucho a los jugadores y el matchmaking tarda más y no está equilibrado. A ver, primero que nada, ¿cuándo ha estado equilibrado el matchmaking? Nunca, al menos en Destiny es raro que funcione de forma correcta. Y dos, ¿por qué no encuentra tanta gente? Bueno, porque seguramente no muchos juegan Iron Banner, no lo sé. Pero bueno, ya se verá cómo funciona. Y ahora chicos, pasemos a los NERVs. Empezamos con Cobusto. ¿Qué carajo le van a hacer? Pues básicamente nos dice Bungie que no debería sorprender a nadie que el rifle automático sea tan bueno, ya que el retroceso es muy bueno. Y mencionan que el retroceso es tan bueno por un error. Dicen que tenían la intención de reducir solo el retroceso de las balas de rebote, especialmente en un 50%. Pero en su lugar, este retroceso se aplicó a todo el cargador. Lo que dio a Cobusto la máxima estabilidad posible. Haciendo que el arma sea sustancialmente fácil de usar, comparado a otros rifles automáticos. Y como era de esperar, ha llevado a un gran aumento en la efectividad para Crisol. Muchos jugadores que tienen el arma han comentado lo bien que se siente en el estado actual. Por lo cual, quieren que continúe un poco esta sensación exótica, pero que no se pase de la raya. Así que van a eliminar o reducir el retroceso de este 50% extra que se tenía en todo el cargador. Por un aumento en la estabilidad base de 30 a 72 puntos. Devolviéndole algo de esa sensación de estabilidad para que no quede tan desfasada. Porque simplemente la gente la deje de usar. Este cambio entra a mitad de temporada para que lo tengan en cuenta. Así que si después del NERF no te gusta, recuerda que tenemos el automático de competitivo. Que realmente es muy consistente, muy bueno. Y que podría ser el reemplazo total de la Cobusto. Ya hice un video sobre este automático. Te lo dejo fijado en los comentarios. Para que vayas y le des una oportunidad que te va a encantar. Eso te lo aseguro. Ahora chicos, ¿por qué este NERF? A ver, realmente el cambio, siendo sinceros, va más enfocado a PvP. Digo, el retroceso importa en Crisol. En PvE da igual, te la suda, no importa. Entonces, como en PvE es efectiva. Bungie lo quiere dormir un rato. O cortarle una pierna para que no se pase de la raya. Lo único bueno es que le van a aumentar la estabilidad. Esperando que con esto no se sienta tan mal. Ya que Bungie es conocido por matar armas. Armas que son buenas, las duerme. Y hace que simplemente sean inservibles. Y esto nos lleva al siguiente punto. Hoy es ahí. Pero realmente su fuerte está en los disparos que rebotan en Crisol. Y el daño aumentado. Y el spam de Orbes que hace que sea inmortal. Pues bueno chicos, también tenemos un NERF a las balas que rebotan. Así es Bungie va con todo. Y es que nos dicen. Está demostrado que es un problema para el equilibrio de PvP. Con un tiempo de actividad muy alto. Y la capacidad de ser potenciada por Orbes. Las balas que rebotan le permiten a Cobostop reducir de manera neutral. Su tiempo para matar a un nivel generadamente reservado. Para potenciaciones de daño más difíciles de activar. Queremos evitar que este cambio afecte al PvE. Por lo cual solo van a reducir el daño adicional. Contra jugadores de un 15 a un 5% en Crisol. Si ya viste el video de Cobostop en mi canal. Hicimos un Sail Labs. En donde demostramos que el daño base en el rebote de las armas es de 19. Pues bueno, Bungie va a bajar este daño de rebote a 4,6. Lo que se traduce a 5. Lo que sí es un nerf importante, chicos. Es un chingo lo que le bajan a las balas que rebotan. Y ojo, no estoy en contra ni de acuerdo. Simplemente digo que adiós Cobostop. Lo que obviamente requerirá de una prueba rigurosa en Crisol. Después de su nerf. Para decirles si vale la pena o no seguir usando Cobostop. Reitero chicos, este cambio solo va a ser para Crisol. Y a ver, antes de pasar al siguiente tema. Destacar que obviamente si estaba roto. Un arma meta se nota. Tanto en su uso, en su efectividad. En la reducción del Time to Kill. Y más importante aún, en las bajas acumuladas los fines de semana en pruebas de Osiris. Llegando casi a 5 millones de bajas. Una reverenda mamadota. Dejando cualquier arma afuera, nada le hacía competencia. Y sobre mi experiencia, después de probarlo. Si tú eres usuario, lo disfrutas. Claro que sí. Sientes el poder. Te la pasas bien. Pero si decides cambiar de arma, se siente bastante opresivo. Ya que si le disparan a tu compañero. Y tú estás tocado o por X o Y razón. Regresaste. Y pasaste cerca de un compañero el cual le disparan. Te terminan matando a ti por el rebote de la bala. Lo que obviamente se podía convertir en algo frustrante. Y eso nos lleva al siguiente punto. Realmente el punto de inflexión o la fortaleza de Cobostop. Radicaba en el spam de Orbes. Ya que esto hacía que valiese la pena usar Cobostop. ¿Y cómo hacíamos Orbes? Bueno, ya saben que en mi canal hicimos un video bastante importante. Donde les mostré la build perfecta para hacer la ambulancia con patas del equipo. Y generar Orbes de poder. Esa build todavía sirve. Todavía está vigente. Recuerden que el cambio entra más adelante. Así que si quieres aprovecharla. Pasártelo bien. Y hacer un desmadre. Te dejo el video fijado en los comentarios. Bueno, pues la cuestión es que esta build llevaba el casco visión del orador. Del hechicero. Y este te permitía generar Orbes con los aspectos, fragmentos y modificadores correctos. Pues bueno, nos dice Bungie. Resulta demasiado fácil generar una enorme cantidad de Orbes con este casco en crisol. Esto afecta a varios elementos diferentes de las combinaciones de equipamiento. Y hace que parezca que es la única opción en muchas partidas competitivas y en pruebas de Osiris. Nos gustaría mantener la posibilidad de generar Orbes en el crisol. Para que los jugadores puedan seguir dedicándose a curar a los demás. Pero la cantidad actual de Orbes a día de hoy es insostenible para el sandbox. Como solución a corto plazo, ¿qué creen que van a hacer? Literalmente van a dormir el exótico. Van a desactivar este aspecto de generar Orbes en crisol. Y más adelante van a replantearse la posibilidad de que el arma genere Orbes a un ritmo más razonable. Prácticamente chicos, en unos días, a mitad de temporada, va a quedar inservible esta build. Y por ende cobosto. Ya que si no puedes generar tantos Orbes y el daño del rebote de la bala es tan bajo. Pues las cosas van a tener que cambiar. Reitero, aún no sucede. Todavía lo puedes utilizar. Déjame tú en la caja de comentarios qué opinas. Yo creo que Bungie le tuvo miedo al éxito. Es broma, obviamente estaba poquito overpower. Pero bueno, esa es la ventaja de los primeros días de un DLC. Pasan cosas increíbles como esta. Y siendo honestos, era muy divertido de utilizar. Demasiado divertido. Y eso nos lleva al siguiente punto chicos. Muerte roja. El pulso es exótico que volvió. Y que vino con una peculiaridad muy importante. El retroceso. Un retroceso casi imbatible. Haciendo que fuese un rayo láser. Aunque te dispararan los enemigos. El retroceso era tan bueno. Que era muy difícil fallar los tiros. Y a diferencia de cobosto. Esto no se trata de un error. De hecho así querían que funcionara. Querían una menor dispersión de las ráfagas. Una mayor facilidad de uso. Pero el problema es que la familia de los pulsos de alto impacto. Como lo es mensajero. Sin tiempo para explicaciones. Y obviamente muerte roja. Son muy potentes por naturaleza. Así que toda esta estabilidad adicional. Que otorga el patrón de retroceso especial. De muerte roja. Es demasiado bueno. Para mantenerlo en el meta. Y es que si vemos. La lista de las armas más usadas. Está en segundo lugar. Si no hacen este cambio. Lo que va a pasar. Y lo que pasó la semana antepasada. Muerte roja va a ser el meta por excelencia. Y va a ser la mejor opción. Para muchas situaciones. Así que han optado por reducir la estabilidad adicional. Que otorga el patrón de muerte roja. En fin. Realmente no es un nerf tan fuerte. Si lo sabes controlar. Lo vas a seguir haciendo bien. Y listo chicos. Hasta aquí el video informativo de hoy. Espero te haya gustado. No olvides compartir el contenido. Para que todos estén pendientes. Y sepan que carajo va a pasar. A mitad de temporada. Dicho eso. Y sin nada más. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!